¿Qué hay de nuevo este sábado, viejos? ¡Ya sé! ¡Fernet con coca! ¿Alguno? Y también unos churritos, ¡pa' flipar! ¡Ok, nos vemos el lunes! A ver que me toca la... ¡Ay, joder! ¡Una puta papa con el frío que hace! ¡Epa' ahí! ¡Más crigante y la... ¡Y bueno! ¡No queda otra! Pablo, ¿por qué no le pides a nuestro vecino pomes? ¿De qué vecino me estás hablando, Betty? Una piedra. Son juanetes. A pomes. Son lindos. Una piedra pomes. ¡Me acabo de enterar que mi mujer me ha metido las guampas! ¡Qué cargado! ¡Ah, se ríen ahora! ¡A ver quién tiene los huevos! ¡Díganme de a uno! ¡Reta! ¡Alce! ¡Guepudo! ¡Puerro! ¡Parece que refresco, no más, negro culiao! ¡Hace un tornillo de cagarse! ¡Acá en Córdoba miraste todo nevado! ¡Pone un ferne que te lo escupo y no hace falta cubito con la saliva, no más! Un avión es como Argentina. ¡Nos vamos a pique! Hay que pasar a octavos. ¡Nos hacemos mierda! Por eso mismo, hay que apoyar a la selección. Hola. ¡What's up! Che, negro, van a perder con Nigeria. ¿Eh? Hoy me importa este carajo, estoy re fumado. ¡Y encima vuelve a atajar caballero! Agnes, reza tú. Señor, yo sé que como país estamos en el horno. Y como selección, tenemos los bollos quemados. Así que ilumínenos el martes. Amén. 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 Un beso y una flor, un tequilero, una caricia y un adiós. Es ligero en equipaje. ¿Has comido un penalti y demasiada presión, verdad? Sí, bueno, la verdad, como dije antes, todo empezó por el viral de traerme la copa Messi. Y lo odio al gordito ese y la re puta madre que lo... Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Mi noticia. Hola, Kevin. Ya no disimules. Me enteré que te gustan los pibes. Y soplar berenjena. Hola, argentinos. En el capítulo de hoy aprendimos que somos horribles jugando al fútbol. Y no podemos depender de un solo hombre. Así que sí, pasamos de ronda a que sea de cerveza. Yo no he venido a este pueblecito para mostrar quién es el más capito. He venido hasta aquí a Saavedra para demostrar que son todos puntos tirapiedras. Ups, el bebé tiene hambre. Dale de comer. Pero fue a Argentina. Dijiste que te harías cargo. Pero yo quiero ver a Messi como me trae la copa y el... Si ya sabes que van a llegar a cuartos... Me cago en esos vikingos. Te voy a ayudar a Messi y a la selección argentina. Y a San Paoli, si así me lo requiere. Entiendo. Pero después no vengas con el culo roto cuando te lo rompa Alemania en octavos. Tengo a mi hermano con revolución intestinal. No entiendo. Está todo cagado. ¿Vendes pañales? No. Me imaginaba. Luke, yo soy tu papá negro. ¿No? Los reyes son los padres. Y papá no es. Abuelito, voy a sacar a Clarita a pasear. Jaime, tú sabes cuál ha sido siempre mi sueño. Sí, volar. Pero Jaime. Che, Ruso. ¿A quién no juega la cadena? ¿Pero de qué academia me habla? ¡Chupacabra! Estamos jugando el mundial, boludo. ¿Qué Racing y Racing? Pero no te enojé. Juan, vení, boludo. ¿Qué problemita tiene con las voces? No es un problema. Es una adicción. ¡YES! Mira, mi amorcito, tú no me puedes ir a comprar el pan en la panadería. Que estoy muy cansado. Sí, mi amorcito, yo te lo voy a comprar. ¡Hace un gol, Messi! ¿Sabes cómo te dicen a ti, esqueletón? No sé, ¿cómo me dicen? Cajita de cepita. Pues te consumes con la paja. Todo muy lindo al Día del Padre. Lo que me han regalado. El casucillo, la corbata. Pero dile a Messi que me traiga la copa. Por favor, te lo pido. ¿Está bien? Sí, fumá, gordo. Ya nos quedamos fuera del mundial y vos, Messi, traeme fajores, Messi, traeme fajores. Ven, traeme fajores, pulga, traeme fajores, traeme fajores, Messi, traeme fajores. Y que sean Terrabuzzi. ¡Lumboi! ¡Ya! ¡Donde pongo el hoyo, pongo la bala! Pego churro. ¡Eh, negro, vamos! ¡Brian! ¡Gar! ¿Qué haces levantando los pedacitos de Di María? Empieza el partido. Pero escuchame una cosa, no te enteraste. ¡Juega en soperes! ¿Mmm? ¿Mmm? Tito, no vimos un Dine y... ¡La viejita! ¡San Paoli, traeme la copa! Porque Messi se lo merece. Hola, amiguito. ¿Quieres venir? ¿Mmm? Pero está toda la selección argentina de San Paoli. No. Paryo.